Hay tiro de esquina que favorece el conjunto de Cerro Largo Intentará por arriba el equipo Arachal Está para darle González Está también Techera Uno de los más bajos del plantel Seguramente le va a dar Techera con pierna zurda Ese balón se va a abrir Llega la autorización del árbitro Bien al centro, bien servido Cargú, Silvera, el cabezazo al medio ¡Gol! ¡Gol! De Cerro Largo El capitán, el capitán Mauro Brasil, Mauro Brasil Apareció por el segundo palo La peleó Hugo Silveira Y apareció Mauro Brasil Cuando decíamos, cuando en la semana reclamábamos Que no se aprovechaban las jugadas de pelota quieta Apareció Se lo da a Silveira Pero para mí es Mauro Brasil El que termina ejecutando El que termina decretando el tanto A favor del equipo Arachal A los 12 minutos Pasa de ganar Cerro Largo Y una vez más ganó el Hugo Silveira En el área Apareció dos cabezazos en el área Mauro Brasil a guardarla Estamos ganando merecidamente Porque éramos más que Racing Uno a cero Mauro Brasil, su capitán Cuando no, Mauro Brasil Para concretar un gol importante Cerro Largo saca ventajas en el partido Tras un muy buen centro Por parte de Techera La ganó Silveira Y por supuesto Brasil No desaprovechó la oportunidad Qué lindo gol, qué lindo tanto Para darle tranquilidad también Al equipo de Cerro Largo Lo decíamos, ¿no? Hugo Silveira estaba picante Y aquello, Petá, que hablábamos Aquello que reclamábamos de las pelotas quietas Hoy, hoy Cerro Largo Nos tapa la boca, Petá Exactamente en esta oportunidad Bien tirado del centro De Techera Ganó, ganó como siempre Ha ganado en toda la noche Lo dijimos Está clarito Hugo Silveira Un cabezazo Apareció por detrás De toda la defensa Mauro Brasil Y estamos ganando Perdoname Se viene Cerro Largo La vieron para Furtado Furtado está dentro del área Manda al centro Hugo Silveira El cabezazo Gol 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 De Cerro Largo Hugo, Hugo, Hugo Hugo Silveira Apareció La abrió para Furtado Y Furtado Se la puso en la cabeza Como diciendo Tomá y hacelo Más que merecido En estos primeros minutos Hugo Silveira A los 25 Aparece para poner El segundo gol A favor de Cerro Largo Dos para Larachán Cero para Racing Y lo dijo Nuestro relator Cuando Hugo Silveira Está con las pilas puestas Realmente estaba haciendo Un excelente partido Y bueno Para corroborar Todo esto Un centro bien metido De derecha Furtado El cabezazo Al palo izquierdo Al arquero Nada que hacer Para Gentilio Estamos ganando Merecidamente Dos a cero Porque somos más Dentro del campo juego Lo merecía Hugo Gabriel Silveira El goleador Arachán Que llega a cinco goles El delantero Anda clarito Esta noche Y esperemos Que siga así Hasta el final La verdad Que me empiezo A creer Que los jugadores De Cerro Largo Escucharon Lo que hablábamos Con respecto A la pelota quieta Y a los centros Un centro bien servido De Furtado De Furtado Como aquel centro Que le tira Al Chiqui Villar En el partido Frente a Plaza Colonia Te acordás Peta En esta Le sirvió Pero le sirvió El valor en la cabeza A Silveira Que solo tuvo que Empujarla prácticamente Para sacar Un golazo Y darnos la diferencia Otro partido De este momento Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Mejoramos muchísimo En centros En que realmente Lo hacíamos mal Bueno en esta oportunidad Van doce No es la primera Es la segunda En la segunda Si el Hugo Silveira Tuvo la certeza De meterla adentro Creo que merecidamente Estamos ganando dos a cero Bueno la metió Ahí donde no podía llegar El arquero Un cabezazo realmente Muy bueno Del delantero Que anota su quinto gol En el certamen Lo Pero también Hay que reconocer O al menos Cuando se viene a la Niza Se le ataca ahora